Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este Aprende y Venda, programa diseñado y creado para todos los emprendedores, artesanos y gente que les encanta el arte y el color, en Colombia y también en el mundo. Quiero aprovechar para decirles que hoy es 15 de abril, Día Internacional del Arte, así que felicidades a todas aquellas personas que les encanta el arte y que lo comparten de una u otra manera. Yo soy Jazz Schuller y como siempre los voy a estar acompañando aquí en nuestro programa para que juntos podamos aprender y emprender. Recuerden que la invitación es para que ustedes se conecten con nosotros desde ya a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook donde ustedes pueden interactuar con nosotros, dejar sus comentarios y contarnos desde dónde se están conectando. Por supuesto también suscribirse en nuestro canal de YouTube donde como siempre les recordamos activar la campanita porque allí tenemos contenido variado y lo mejor de todo para toda la familia. Y por supuesto seguirnos a través de nuestras cuentas en TikTok y en Instagram donde todos los días les contamos quiénes serán nuestros invitados. Vamos a empezar con esta frase y esta frase sé que les va a gustar a muchos de ustedes porque a veces nos angustiamos y como que queremos apresurar las cosas y dice así. Aunque llegues de último en la carrera siempre estarás por delante de quienes nunca se atrevieron a recorrerla. Ahí está. Muchas veces nosotros decimos como que será que sí, será que no, como que queremos todas las cosas de manera apresurada o a veces ni siquiera nos arriesgamos. Hay que arriesgarnos y hay que también aceptar de que todo el tiempo siempre será perfecto. Le damos la bienvenida el día de hoy a nuestra invitada, nuestra profe Angélica Garzón. Profe, bienvenida, qué rico tenerte por acá. Gracias. Sigue y te sientas excelente, profe. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, gracias. Bueno, la invitación para que empiecen desde ya a compartir a través de nuestras diferentes redes sociales, que recuerden que nuestro hashtag es numeral, yo soy aprenda y venda para que estén allí súper conectados el día de hoy. Profe, ese azul está maravilloso y esos colores que nos traes también hoy para compartir en el taller de hoy están espectaculares. Vamos a trabajar hoy pañolense. Sí, vamos a trabajar hoy pañolense, vamos a hacer estos dos amiguitos, estos dos paticos. Que están preciosos. Bien bonitos. Entonces, vamos a ver el listado de materiales que hemos preparado para el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden tomar la fotografía a la pantalla de su televisor o que también le pueden hacer capture allí a la pantalla del móvil si nos están viendo a través de las redes sociales. Recuerden que también está a disposición nuestra línea de WhatsApp para que ustedes envíen sus notas de voz de máximo 15 segundos. Y recuerden que cuando las envíen con buen tono de voz y bajarle un poquito el volumen al televisor para que nos quede muchísimo mejor ese sonido. Vamos a ver entonces el listado de materiales para hoy. Por aquí ya lo tenemos. Vamos a hacer unos patitos a Paquita y a Paquito en pañolense. Vamos a estar utilizando pañolense blanco, pañolense amarillo bebé, tijeras, aguja e hilos del mismo color y pañolense naranja. Y por supuesto, como siempre, mucha creatividad. Cuéntenme desde ya qué tal les parece este proyecto tan hermoso que hemos preparado para el día de hoy. Bueno, profe, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a iniciar, como siempre, con los moldes. Los tenemos que tener en cartulina o en cartón cartulina, pues para poder colocarlos sobre la tela y hacer nuestros cortes perfectos. Sí, entonces damos inicio. He marcado ya algunas piezas del patito con un esfero mágico, nuestro gran esfero mágico, que es una gran ayuda. E iniciamos a cortar en el pañolense nuestro proyecto. Perfecto, que este esfero es espectacular para cuando estamos trabajando así sobre tela para marcar y luego ya con el calor. Con el calor de la plancha, con el calor de las manos, él se va borrando. Entonces, vamos a iniciar a cortar nuestras piecitas. Bueno, por acá ya se comienzan a conectar y nos dicen qué hermoso. Hola, buenas tardes. Hermoso proyecto. Saludos desde Sabana de Torres. Éxitos y bendiciones. Carmen, muchísimas gracias por esa conexión. Aquí pasamos entonces primero todos los moldes. Sí, vamos a cortar todos los moldecitos para iniciar a coser nuestro proyecto. Ya habiendo cortado todas nuestras piecitas, pues ahorita iniciamos a coser. Perfecto, aquí cuántas piezas vamos a cortar primero. Vamos a hacer, en este caso estamos cortando la de un solo patito, ¿cierto? Sí, vamos a cortar solo la de la patita porque es el mismo procedimiento en el patito. Entonces, lo único que tiene que cambiar es de color, pero es el mismo proceso de la patita. Sí, entonces cortamos el amarillo. Aquí estamos, recuerden que las tijeras que utilicen para cortar la tela, pues deben ser específicamente para cortar este tipo de materiales. No pueden ser las de papel o otro tipo de tela que nosotros tengamos por allí. O otro tipo que la utilicemos para otro tipo de cortes, porque las tijeras de tela son para tela. Lo mismo que la guata, porque la guata daña mucho las tijeras. Entonces, vamos a iniciar a coser con nuestra famosa puntadita filete, que es la que ya todos conocemos. ¿Qué hilo vamos a utilizar el día de hoy? Podemos utilizar hilo que tengamos en casa, que sea resistente, 120, de maquinita. Este proyecto que estamos elaborando hoy, profe, bueno, aquí vamos a trabajar a mano, pero también se podría hacer a máquina. Sí, entonces si tú lo quieres hacer a máquina, lo trazas y dejas un centímetro para poder trazarlo en la máquina y lo puedes hacer en máquina. Pero la idea es que todo se haga manualito porque es más bonito. Va a lucir más la puntadita que tú vas a elaborar. Entonces, metiendo ya nuestras dos punticas, dejamos esta otra puntita acá para iniciar el proyecto y empezar a hacer la puntada filete. Perfecto. ¿Qué tamaño estamos trabajando el día de hoy? ¿Las figuras? ¿Qué tamaño son? Las figuras están alrededor de unos 40 centímetros cada una de larguito. Es un proyecto muy bonito para los cuartos de los niños o también para cualquier sitio de la casa. Perfecto. Profe, si me puedes prestar tus dos hilitos aquí, yo te los tengo a este lado. Por supuesto. Muchas gracias. Listo. Listo. Esta puntada filete ya muchas deben ser profesionales en esta puntada. Sí, del mismo largo, del mismo ancho. Bueno, por acá dicen reportando sintonía, fiel televidente desde Cali, Consuelo. Muchas gracias, Consuelo, por esa conexión. Recuerden que ustedes también pueden hacer sus preguntas y pueden enviarnos sus notas de voz a nuestro WhatsApp de Aprende y Venda. Importante también que lo puedan guardar en sus celulares para que vean las actualizaciones de los estados y otra información que también les ponemos allí por nuestro WhatsApp. Aquí estás trabajando con hilo doble. Estoy trabajando con hilo doble. Estoy haciendo, como ya les dije, la puntadita filete. Vamos a dejar un espacito para meter nuestro rellenito de relleno siliconado, que lo consiguen en cualquier sitio. No hay ningún relleno especial. Lo mismo los hilitos, que muchas veces tenemos muchos hilos, muchas cositas en casa, pues que podemos utilizar. Bueno, esto también, igual que ustedes lo tengan en cuenta, y pueden trabajarlo con quizás esos pedacitos de paño lency que tengamos en la casa. Pueden hacer combinaciones también. Todo ese material que ustedes tengan hay que utilizarlo. Si quieren también hacerlo más pequeño, hacerlo un poquito más grande, pues simplemente cambian las medidas de los moldes y listo. Pueden reducir los moldes. Entonces, si lo quieren más pequeño o si lo quieren aún más grandecito, pues los podemos ampliar. Perfecto, ahí estamos. Por aquí las estoy leyendo también, las que están participando a través de nuestra línea de WhatsApp. Ahí las estamos leyendo y ya las vamos a empezar a escuchar, para que estén bien atentas también. Me gustan estos proyectos porque son bastante tiernos, ¿no, profe? Y en este mes, este mes hemos dedicado mucho al mes de los niños, para que ustedes también tengan ideas y puedan trabajar proyectos para ellos, que puedan personalizarlos, que puedan encontrar también otra manera de generar un ingreso con otro tipo de diseños e ideas, como a las tan tradicionales que siempre tenemos, ¿no, profe? Sí, sí. Estos proyectos son especiales para ellos e incluso también para poner a los niños a trabajar de pronto en un fin de semana o en las vacaciones. Estos proyectos son fáciles y bonitos, son bien creativos y a ellos les gusta mucho trabajar esta clase de proyectos. Eso es muy cierto. Lo más bonito de estos proyectos es que se pueden trabajar con los niños que ustedes, las mamitas, incluso también de pronto en las profesoras que en los colegios ahora algunos tienen estas clases de manualidades, también pueden trabajarlas. Exacto. Sí, se pueden trabajar y son muy bonitos, a ellos les gustan. Y pues ellos empiezan a realizar estos proyectos y quedan bien contentos. Yo tengo varios alumnos pequeños. Hoy en día ya las manualidades han dejado de ser también, solo que a veces decían, no, dejémoslo solo para mi abuelita, que a ella es la que le gustan las manualidades. Ahora también ya niños, adolescentes, las amas de casa también les gusta trabajar estos proyectos. Sí, de por sí que es que las manualidades son una gran ayuda no solo para los niños, ¿no? Sino para todas las personas con ciertas enfermedades, también con ciertas discapacidades. Entonces también eso les ayuda muchísimo. Esto es arteterapia. Exacto. Bueno, por acá también me están diciendo, dicen, Buenas tardes, reportando Sintonía desde Bogotá. Están hermosos los patitos. Así es. Hay que hacer uso de nuestra creatividad. Sí. Recordándoles a ustedes, bueno, ya vamos aquí, por aquí me están preguntando que les recordemos el listado de materiales. Bueno, y estamos utilizando, profesor, recordemos, por favor. Sí, estamos utilizando, perdón, paño lenzi, amarillo, amarillo bebé, blanco, naranjita. Esos son los colores básicos también para los moñitos. Ya es otra clase de paño que trae puntitos o alguna aplicación para que se vean bien lindos ellos también. Perfecto, aquí también las que apenas están llegando a nuestra transmisión. Recuerden que nuestra profe hoy nos está enseñando para que trabajemos el proyecto a mano, pero que si ustedes lo quieren hacer, también lo pueden elaborar a máquina como pues las que quieran agilizar un poquito, un poquito más. Sí, claro. De todas las formas se puede hacer. Así es. Profe, este paño lenzi que estamos trabajando el día de hoy, ¿tiene algún calibre en especial o todo el paño lenzi por lo regular viene igual? No, todo el paño lenzi por lo general viene igual. Este, el ancho de pronto que es de 1 con 90, entonces, pero por lo general todo es el mismo, le llaman americano. Bueno, entonces, es un paño que se adapta pues a cualquier, a cualquier manualidad, a cualquier figura, lo puedes trabajar, incluso para hacer aretes, para hacer bolsos, para cualquier decoración, es muy bonito. Bueno, por acá nos dicen, buenas tardes jazz, un saludo para la profe, soy Luz Nery Moreno, soy Aprende y Venda desde Neiva Huila, muy lindo el proyecto del día de hoy, trabajar con paño lenzi es un placer y felicitaciones a la tallerista, muchísimas gracias. Y nos envía foto ahí, viendo el programa, que eso me encanta. Por acá también nos están diciendo, excelente programa, saludos desde Popayán. Ya recuerden que hacia el final del programa tenemos todos los datos de nuestra profe invitada el día de hoy, para que ustedes lo tengan muy presente. Aquí seguimos. Y siempre del mismo color el hilo, ¿no, profe? Sí, siempre del mismo color el hilo, a menos que sea, pues, otras piezas que se quiera hacerle el contraste, entonces lo podemos utilizar de otro color. Eso sí va en gustos. Que le quieran dar, sí, algún contraste. Algún toque diferente, sí, exacto. Pero por lo general, pues, siempre es con el mismo color del hilo. Perfecto. Bueno, por acá nos están preguntando, profe, Carolina desde Suba. Y es que ella quisiera saber, o si tú nos puedes dar alguna recomendación de cómo se pueden lavar o mantener la limpieza de este tipo de muñecos. Pues, para lavarlos, no, no se puede lavar. Pues esto, como bien se dice el paño, le en sí es decorativo. Pero sí lo podemos limpiar con un pañito húmedo, con un cepillito muy suavecito. Pues, para quitarle pronto el polvo, lo que tenga suciecito. Pero no se puede ni remojar, ni meter en lavadora, ni aplicarle un cepillo fuerte para que él no se ponga motoso. Quizás pudiéramos aplicarle algún producto, profe, como para protegerlo, o hay que dejarlo definitivamente así. No, no tiene ningún producto. No conozco hasta el momento ningún producto que sea para protegerlo, de pronto para resguardarlo del polvo. No. Perfecto. Por aquí nos dicen, hola, buenas tardes. Yo soy Aprende y Venda, soy Lola González desde Pasto. Hermoso proyecto. Por ahí ya, bueno, listo. Y recuerden que más adelante aparecen los datos de nuestra profe para que ustedes estén súper pendientes. Listo. Por aquí nos están compartiendo también foticos que están viendo el programa. Muchísimas gracias. Nos encanta que ustedes nos compartan fotos. Nos encanta escucharlas y que realicen sus preguntas para que puedan aprender a hacer bien los proyectos y les queden bien claro cómo lo realizamos. Listo. Bueno, por acá las personas que me están escribiendo a través del WhatsApp, que estaba, por ejemplo, Patricia Morillo, me decía que si, por favor, transmitíamos el programa. Ya estamos allí. Empezamos un poquito tarde nuestra señal en Facebook, pero ahí ya estamos conectados. Para que se puedan conectar ya a nuestra página de Facebook. Ella nos saluda desde Chachagüí. Ahí está súper conectada. Ya estamos con ustedes. Chachagüí. Sí. Ah, bueno, y dice aquí un saludo también porque está con, está Patricia y está Cruz Helena. Están juntitas viendo el programa. Un saludo bien especial, que lo disfruten. Así es. Y más que hagan sus preguntas para que nos quede muy claro, muy claro, pues, el proyecto, lo que estamos haciendo el día de hoy. Que además que me encantan porque son paticos, es algo muy tierno, es algo muy diferente a lo que normalmente vemos que se trabaja en el pañolense. Listo. Entonces, ¿ya saben qué? No hay que lavarlos, limpiarlos. Profe, esto se limpia, ¿qué? O sea, con un pañito. Con un pañito húmedo, sí. ¿Puede ser estos pañitos húmedos de los de bebé? Sí, de esos mismos puedes utilizarlo, una toallita también, en lo posible, blanquita, muy limpiecita, con alguito de jabón de pronto líquido. Para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí. Recuerden que estamos trabajando nuestra famosa puntada, que ya se me olvidó que es tan famosa, profe, la puntada filete. Vamos a irnos a una pausita y ya regresamos. Caminos de fe en México, esa es la peregrinación que ha preparado Teleamiga para todos nuestros televidentes y seguidores. Y lo mejor de todo es que vienen fechas importantísimas y por qué no celebrarlas con mamá. Así que los invitamos para que ustedes marquen a las líneas telefónicas que en este momento están apareciendo en pantalla para que puedan adquirir toda la información de las peregrinaciones. Recuerden que viajamos con una agencia de turismo que tiene más de 20 años de experiencia y que viajamos con absolutamente todo incluido. Y lo mejor de todo es que tenemos dos opciones para aquellas personas que de pronto están cortas de tiempo, pues tenemos una peregrinación de cinco días y otra de ocho días. Así que anímese a viajar, marque ya las líneas telefónicas que están apareciendo en pantalla. Nos vamos para México. Peregrinaciones Teleamiga. Peregrinaciones Teleamiga. Continuamos nosotros aquí. Y la invitación es para que ustedes compartan a través de nuestras redes sociales y realicen sus preguntas. Hoy también les vamos a tener una sorpresa que nos trajo nuestra profe, así que tienen que estar muy conectados con nosotros porque más adelante les vamos a estar contando. Por acá dicen, profe, una pregunta, ¿cuándo se cose a máquina sí queda bien o necesariamente mejor hacerlo a mano? Pues a mí me gusta a mano, pero a máquina también queda muy bonito, sí, sí se puede. O sea, tenemos las dos opciones. Tenemos las dos opciones, sí, lo que pasa es que por practicidad hay gente que le gusta la máquina pues porque es más rápido, pero pues se ve más lindo por la punta a mano. Ok, es por cuestión de detalles. Bueno, saludos por acá también están desde Acacidas Meta, desde Sogamoso, por aquí también nos está enviando saludos Nora Cortés y dicen que están bellos esos patitos. Por aquí también nos estaban enviando saludos, ya les voy a buscar de Zipaquirá, Cundinamarca también. Y vamos a aprovechar para escuchar unos audios que nos envían reportando Sintonía. Muy buenas tardes, soy Sofía desde Bogotá. Quiero felicitarlas por ese programa tan maravilloso. Esos proyectos que nos enseñan a hacer son muy, muy lindos. Y le doy gracias a todas las talleristas, que Dios las bendiga por su tiempo y por su enseñanza. Gracias, que tengan felicitaciones. Buenas tardes. Ay, qué patitos más hermosos y qué calidad de trabajo. Felicitaciones. No, pues nada. Muchas gracias por la explicación y a la tallerista, que felicitaciones nuevamente. Muy buenas tardes. Mucha lluvia de bendiciones. El programa está súper lindo. Gracias por enseñarnos tanto. Muy buenas tardes, queridas amigas de Teleamiga. Habla Miriam de García de Zipaquirá. Las felicito por tan maravilloso programa. Felicitaciones a la tallerista con estos patitos que nos está enseñando hoy. Felicitaciones. Dios las bendiga. Muy buenas tardes. Qué lindos con esos audios. Muchísimas gracias. Nos encanta siempre escucharles la voz y saber que ustedes están allí acompañando la clase del día de hoy. Bueno, acá es un detallito importante. Estamos cosiendo las alitas y dentro de las alitas vamos a colocar guatica de un calibre no tan delgado, tan grueso. Y ojalá sea prensadita para que le dé un mayor cuerpo a las alitas. Perfecto, o sea, un calibre no tan grueso. No tan grueso, puede ser 300, 300, calibre 300, guata prensada. Perfecto, por aquí Sandra dice saludos desde Popayán, fiel televidente, están divinos esos patitos. Yo hago una pregunta, profe, cuando nosotros vamos a colocar la guata entre las dos telas. ¿La guata se corta un poquito menos o igual que el molde? No, se corta un poquitico, un centímetro menos que el molde para poder coser, para que no se salga la guata cuando tú estás cosiendo. Ok, perfecto. Bueno, recuerden nuestro numeral, yo soy Aprende y Venda. Por acá dicen, buenas tardes, yo soy Aprende y Venda, qué hermosa manualidad. Así le digo a mis hijos, que son mis dos patitos, Dios les bendiga, gracias a la profesora por este programa tan maravilloso. Así es, un saludo para los patitos también. Es que están muy tiernos, son muy lindos. Son muy bonitos, sí, son bien bonitos. Aquí vamos cosiendo, recuerden que estamos trabajando con la misma puntada, ya pues va a elección de ustedes si quieren hacer combinación de colores. ¿Para qué dicen que sí, que están muy, muy tiernos? Este más o menos, profe, la elaboración en una clase normal, hoy estamos trabajando pues para televisión, pero en una clase normal, ¿cuánto tiempo podríamos gastarnos realizando esta parejita de patitos? Pues por lo general una clase en un taller, por decir algo, es de tres horas. Yo creería que con dos clasecitas, por ahí seis horitas, sí, se podría elaborar los patitos. También depende de la habilidad pues de cada persona, si le rinde coser, la practicidad que tiene, sí. Entonces, pues son varias cositas que se tienen en cuenta. Perfecto, por acá también están Marjorie, dice desde Facatativa, que está súper compartido el programa del día de hoy. Por acá nos dicen qué programa tan amén y tan entretenido. Así es. Ya Liliana recuerda que ya ahorita en el siguiente bloque vamos a estar dando todos los datos de nuestra propia Angélica invitada del día de hoy para que ustedes lo tengan en cuenta. Por acá también está Marielos González y dice hola, buenas tardes, bendiciones desde Costa Rica. Muchas gracias. Desde la ciudad de Medellín también está Alba. Hoy están bien conectadas y me encanta porque empezamos la semana con toda, con la buena energía. Qué bien, sí. Entonces aquí ya estamos terminando de coser nuestras alitas. Les repito, este mismo proceso es el mismo cuerpecito del patico. Entonces, las mismas piecitas, la misma cabecita, las mismas alitas. Lo único es que la patita lleva moño y pues su corbaticito, el niño. Perfecto, bueno, hoy vamos a tener obsequio, así que ya más adelante les voy a estar contando cómo vamos a estar dando el obsequio el día de hoy. Si lo vamos a hacer a través de WhatsApp o si lo vamos a hacer a través de nuestra página de Facebook. Pero recuerden que tenemos nueva modalidad, así que si es por WhatsApp tienen que estar peinadas porque les vamos a hacer videollamadas, así que muy, muy pendientes. O si no, también lo damos por, ¿por qué? Por Facebook allí, porque la semana pasada las premiamos a todas, profe, para que no me digan que no. Las premiamos por Instagram, las premiamos también por Facebook, las premiamos por WhatsApp. Estamos compartiendo con ustedes por todos los medios, para que no digan que es que las tenemos olvidadas, ¿no? Ahí siempre las tenemos a ustedes de primeras para que puedan tener estos premios que nos dan nuestras talleristas. ¡Qué bonito! Para todos hay, dice el doctor, para todos, para todos hay. Por aquí también dice Claudia, saludos desde Lebrija, Santander. Carol dice, buenas tardes para nuestra profe invitada y para jazz, muchísimas gracias. Nuestro numeral, yo soy Aprende y Venda. Muchas gracias. Ahí están, me gusta mucho. Si necesitas que te ayude con algo, me dices, profe. Listo. Listo. Pues aquí ya vamos adelantadita con las alitas. Y le vamos cortando. Si tienen sus preguntas, las van haciendo allí a través de nuestras redes sociales o también a través de WhatsApp. Ya dijimos, profe, el tamaño que estamos trabajando. Sí, son de más o menos 40 centímetros los patitos. 40 centímetros de alto. Sí, señora. Aquí es la parejita que está, la parejita, pero hoy estamos trabajando es la patita, la amarilla. Sí. Entonces remato acá porque aquí ya se me acabó el hilito. Yo dije patita y me acordé, creo que hay un cuento de una patita, ¿no? El patico feo creo que era. Está el patito feo, sí, pero hay otra de una patita. No sé por qué vino a mí el de la patita. Bueno, el de mi época era el patito feo. Ok. Antes, sí, antes cuando nos leían los cuentos. Sí. Y cuando estaban estos programas también que nos enseñaban los cuentos animados. Qué bonita esa. Ya se ha perdido mucho. Que no había celular. Sí. Yo siempre he dicho que la tecnología para algunas cosas sí y para otras no, nos ha alejado de muchas cosas. De muchas cosas, muchas tradiciones bonitas. Así es. Marisabel dice por acá, saludos desde la isla del encanto Puerto Rico. Qué rico. Me gusta. Por aquí Ismelda está enviando muchos, muchos patitos también. Judith Flores también súper conectada con nosotros. Por acá dice María, muy buenas tardes, profe. Gracias por ese hermoso proyecto y por compartir con nosotros. Saludos desde Bucaramanga. Así es. Yo, por ejemplo, yo soy una de las que yo llego a algún lugar y a mí sí, realmente cuando a mí me invitan a departir, sí me incomoda que los celulares estén. Yo soy como, no, pues hagamos un grupo y hablamos por WhatsApp todos. No, así es que. Sí. Realmente sí. Por acá dice Olga, saludos desde Bogotá, acá súper conectada, viéndolos por el TV y también está conectada a través de las redes sociales, así nos gusta mucho. Recuerden las personas que nos están viendo a través de las redes sociales que nos encuentran en Canal Claro 449, en un ETB 139, en ETB en el 805, conexión digital el número 100 y también nos encuentran en otros cable operadores. Deben preguntarle a su cable operador favorito en qué canal se encuentra, en qué número se encuentra Teleamiga. Nos preguntaron la semana pasada que si estábamos en Movistar. No, en Movistar no estamos allí para que ustedes también lo tengan claro. Recuerden que en redes sociales aparecen unas imágenes, unas plantillas y también se las ponemos en nuestro WhatsApp donde ustedes pueden ver los diferentes números y cable operadores en donde nos pueden encontrar. Por acá también dicen saludos desde Argentina, simplemente bellos, saludos desde Barranquilla. Oigan, muchísimas gracias por estar allí conectados. Muchas gracias. Qué rico calorcito por allá. En Barranquilla sí, pero mira, Osiris, te voy a decir una vaina, o sea, aquí en Bogotá estamos, pero uy. Mira, yo estaba diciendo, tráete un ventilador para acá porque el bochorno que está haciendo es una vaina loca. Estamos por allá, nosotras estamos. Sí, no, en serio. Y mira, que yo les digo una cosa, si aquí en Bogotá el clima está así de caluroso, no quiero saber cómo está en Barranquilla o cómo están en Cartagena, en Santa Marta, en las zonas costeras, el calor debe estar apetitoso. Listo. Entonces ya cosimos una alita. Aquí traje algo adelantadito, pues por. Por temas de tiempo. Por temas de tiempo. Lo tenemos ahí adelantadito. Sí, mira. Entonces ya a esta carita se le colocó sus ojitos, los ojitos. Te curvo de esta cara. Sí, perdóname. Sus ojitos son ojitos número cuatro de collarcito. ¿Qué hacemos con los ojitos? Introducimos hacia la parte de atrás, ¿sí? Con unos puntitos, alamos, colocamos nuestra pepita y compartimos al siguiente ojito. Con el mismo hilito hacemos lo que es sus pestañitas también. Y aquí, pues nuestra boquita, nuestro moldecito viene doble. Se le coloca primero la grandecita y encima esta pequeñita. Y la pegamos con puntadita arriba, abajo, arriba, abajo y alamos, ¿sí? Y vamos acá a ajustar nuestra crestica, todo también con el pasito de filete. A esta crestica también le vamos a colocar guatica por dentro, ¿sí? Para que en el momento que nosotros la peguemos, la cosamos, ella quede paradita, ¿sí? No olvidemos también hacer una ranurita, una incisión en la parte de atrás, ¿sí? En esta partecita de atrás, para colocar nuestro cuerpecito ya relleno y ya cosidito. Ya listo para meter su cabecita. El relleno tiene que quedar ajustadito, tiene que quedar apretadito para que ella se pare. Obviamente con la ayuda de sus patitas, que las patitas también van. ¿Con guata? Con cartón, ¿sí? ¿Cartón? Cartón piedra, no tan grueso o cualquier cartón que tengan en casa, que se ajuste, que como que le dé esa textura para que ellas se puedan parar, ¿sí? Y lo cosemos y vamos metiendo también rellenito, que ya vamos a iniciar con este pasito. Vamos entonces a levantar aquí la crestica. Perfecto, y para que lo tengan en cuenta entonces cartón y se puede reforzar con guatica para que quede ahí bien. Listo, perfecto. Fotografía de su manualidad y para nosotros será un gusto poder tenerlos aquí en nuestro programa. Bueno, por acá nos piden que si por favor recordamos el hilo que estamos utilizando. El hilo es el hilo que tú tengas en casa, que sea fuerte, que sea ojalá un poquito grueso para que el filete quede muy bonito. Puede ser de 120, de 25, uno gruesito o uno que le llaman jean, hilo de bolita también. Hay variedad de hilos que se pueden utilizar también en estas manualidades y para el paño, Lensi. Perfecto, para que lo tengan en cuenta. Bueno, por acá Sandra Manzano dice buenas tardes. Un saludo gigante desde Pastoñariño para mi bella presentadora y tan bella Sandra. Bella, un saludito. Gracias a la tallerista por compartir con nosotros. Bueno, vamos a recordarles aquí, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, los cable operadores en los que se transmite Aprenda y Venda, para que ustedes lo tengan muy presente o también las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Aquí también nos están preguntando un tema de la elaboración de la cabeza. La elaboración de la cabeza fue la que hicimos en la primera parte, ¿no, profe? Sí, es en esta. Sí, la cabecita ya la enseñamos a hacer en la primera parte. Ya la iniciamos, rellenarla, que quede apretadita también de relleno, ¿sí? Con algodón siliconado. Bueno, aquí está para que ustedes lo puedan ver. Aprenda y Venda por ETB 805, Claro, 449, Tigo, 139. Y en vivo lo pueden ver por nuestra página teleamiga.tv o también por la página de Facebook. Allí está. Ahí está. Bueno, aquí les recordamos que la cabecita, la cabecita fue lo que se explicó en la primera parte del programa para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Si llegaron un poquito tarde a nuestra transmisión, recuerden que ahora en la noche y en la mañana se repite nuestro programa o que en un par de días ustedes lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Listo, aquí estamos. Entonces, aquí estamos. Vamos a terminar de hacer la patica. Entonces, ya metiendo el cartoncito, comenzamos a colocar dentro lo que es nuestro algodón siliconado para darle esa textura gordita a sus patitas. Mira cómo se ven súper bonitas. Bueno, aquí está. Igualmente también para las personas que están aquí en nuestro chat, les agradecemos. Si ustedes nos ven en un cable operador diferente a estos que tenemos acá, por favor, coloquen en qué número de canal nos ven. En conexión digital nos encuentran también en el número 100. Ahí está. Aquí este hilito salió más gruesito, entonces necesitamos la ayuda del enhebrador. Listo, perfecto. Mientras nosotros vamos a enhebrar y a ir trabajando esta parte de la patica del proyecto del día de hoy, nos vamos a una corta pausa. Caminos de fe a Ciudad de México es la peregrinación que Telamiga ha preparado para todos ustedes. Entre algunos sitios estaremos visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México y muchos otros templos católicos que veneran la fe. Así que la invitación es para que ustedes se animen a viajar con nosotros. Tome la decisión y marque ya las líneas telefónicas que están apareciendo en pantalla. Ya nuestra fecha está próxima a salir y lo mejor de todo es como nos gusta, con absolutamente todo incluido. Recuerden que tenemos dos opciones, una de cinco días y una de ocho días. Así que anímense a viajar con Peregrinaciones Teleamiga. Nos vemos en México. Regresamos y miren lo que les tengo acá. Este es el detalle hermoso que nos comparte nuestra profe Angelica el día de hoy. Profe, así que miren, van a participar por este hermoso alfiletero. Miren, espectacular. Ya les voy a decir cómo van a poder participar. Mientras tanto, recordemos, por favor, profe, tu línea de WhatsApp y redes sociales. Sí, señora, mi línea de WhatsApp es 311-228-7241. ¿Y tu red social? Es en Instagram, mi tienda de patchwork. Listo, ahí está para que ustedes sean y me ven, me voy a tomar un poquito de agua medio hipo. Me falta agua. Es que cuando dicen una mentira, están diciendo estos berrundos, yo no digo mentiras. Bueno, pues la verdad les voy a decir, nosotros los actores somos los mejores mentirosos del mundo. Pero yo no digo mentiras. Y así les digo cuando alguien me está mintiendo, yo le digo así, no me mientan mentiras, que yo soy actriz. Yo me formé toda la vida para decir mentiras y yo los descubro en la mentira. Oiga, bueno, me gustan por aquí porque miren, también nos están diciendo por acá, Lucía, nos dice que nos ve en Cable Más en el canal número 71. Muchísimas gracias. Por aquí, Alba, en Medellín, también dice que nos ve en Tigo en el 154. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por compartir allí esos cable operadores. Bueno, ¿qué tal les parece el obsequio para el día de hoy? Por aquí nos dicen, nosotros los vemos por Skype en el canal 41 en Chachahui. Miren, también estamos en Skype para que lo tengan en cuenta. Por todo lado. Por todo lado estamos. Programa de manualidades número uno en Colombia y también en Centroamérica. Listo, por acá a ver qué nos dicen. Hola, un saludo para las dos desde Bucaramanga. Claro que sí, a ella nuestra profe les está dando los datos para que ustedes más adelante la puedan contactar. Nora dice, muy lindo ese alfiletero. Así es, muy, muy lindo ese alfiletero el día de hoy. Ya les voy a contar cómo lo vamos a poder obtener. Vamos, mientras tanto, a unos tipsitos que tenemos para el día de hoy. Aquí, en... Ah, unos mensajes. ¿Unos qué? Ah, yo pensé que tenemos unos tipsitos el día de hoy. Yo ya iba a mandar para los tips, vea. Tenemos notas de voz, notas de voz. Vamos a ver unas noticas de voz. Profe Angie, soy Fernando. Te está quedando hermoso ese proyecto que estás haciendo. Quedé muy feliz con el último taller en el que participé contigo. Un abrazo. Hola, muy buenas tardes. Un poquito tarde. Andaba haciendo una diligencia. Apenas llegué. Pero felicitaciones a la tallerista, a la presentadora. Me parece espectacular ese proyecto. Y está muy hermoso. Que Dios me las bendiga. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Un poquito tarde. Andaba haciendo una diligencia. Apenas llegué. Pero felicitaciones a la tallerista, a la presentadora. Me parece espectacular ese proyecto. Y está muy hermoso. Que Dios me las bendiga. Muchísimas gracias por esos mensajes que nos envían. Gracias, gracias. Bueno, y por aquí también nos están diciendo, miren, que nos ven también por HBTV en el canal 74. Ahí está, miren, para que lo tengan en cuenta. Ahí vamos haciendo. Aquí, miren, esto me encanta. Muchas gracias. En Popayán nos dicen que nos ven en el canal 96. La gente que está ya conectada en Popayán. Aquí estamos avanzando, profe, y estamos con las patitas. Haciendo las patitas, sí. Perfecto. Entonces estamos apurando para poder armar nuestro patito. Listo. Está lloviendo, qué bueno. Aquí vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Aquí, sí, señores. Muchísimas gracias a ustedes que nos envían todos esos reportes para nosotros. Es importante saber también en qué cable operadores estamos presentes, en qué otros canales ustedes nos ven. Igual también recuerden que estamos en vivo por redes sociales. ¿Listo? Bueno. Ya les voy a preparar la pregunta, así que tienen que estar ahí muy, 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 muy pendientes. Recuerden, esta la vamos a hacer por Facebook para las chicas que están en Facebook. La semana pasada participamos con algunas. Hoy vamos a hacerlo aquí por nuestra página de Facebook. Así que atentas porque ya les voy a hacer la pregunta a las que están conectadas aquí en Facebook para que participen por ese hermoso alfiletero del día de hoy. ¿Listo? Aquí, profe, estamos trabajando con algún tipo de aguja, o sea, o es aguja normal o algún número en especial. O sea, es agujita normal, pues yo la utilizo de ojito grande, pero es agujita normal. Lo pueden hacer con cualquier aguja, la que puedan trabajar, la que se adapten, la que les gusta. Perfecto. Listo. Mientras nosotros seguimos aquí, nos vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos. Continuamos nosotros acá y aquí las estamos leyendo a través de WhatsApp también y por acá nos dicen, los vemos en Cundinamarca, en Cablemas, en el canal 21. Miren, me gusta porque hoy estamos compartiendo mucho y estamos viendo que nos vemos en diferentes canales. Bueno, la pregunta, para que ustedes estén atentos, la pregunta es la siguiente. Van a decirme los materiales que se están utilizando para las alas y las patitas. Las alas y las patitas, dos materiales que se están utilizando. La primera persona que me coloquen un solo mensajito en orden, en Facebook, en Facebook, esa persona se lo va a llevar. Vamos a ver. Son tres materiales, ¿no? Sí. Son solo tres materiales los que se están utilizando en las alas y en las patitas. Son tres materiales. Listo. Bueno. Listo. Aquí ya, creo que aquí ya tenemos una ganadora que lo dijo correctamente. Dice así, aquí, dice una de nuestras concursantes, dice, pañolensi, cartón, piedra y guata. Muy bien. Muy bien, perfecto. La primera que contestó bien y en orden fue Esperanza González. Así que, Esperanza, por favor, envíanos tus datos o estás pendiente ahorita para que te puedas contactar con nuestra profe Angélica invitada el día de hoy para que ella te pueda realizar el envío. Listo. Ahí está. Bueno, por aquí siguen participando. Vamos a ver quién más por acá de dónde nos escribe en el día de hoy. Bueno, aquí me lo estaban enviando por WhatsApp. Recuerden que era por Facebook. Bueno, por acá también Janet nos dice, en el norte de Cali los vemos en el canal 68 por Cablemax. Muy bien. Muchas gracias. Súper que lo tengamos allí, allí súper presente. Quizás a veces nos dedicamos solo a verlo por Facebook, pero también, mira que de pronto tenemos el canal y no nos hemos dado cuenta. Por lo que ya también nos hemos acostumbrado mucho a estar a través de las redes sociales. Listo, aquí está. Sí, acá ya estamos cerrando. Para unir ya las piezas. Sí, señora. Listo, por acá nos dicen que está muy lindo el alfiletero. Nos dice María, saludos desde Calarca, Quindío. Y recordemos, por favor, profe, tu red social y tu línea telefónica. Mi red social está en Instagram, mi tienda de password y el teléfono es 311-228-7241. Perfecto. Aquí ya por temas de tiempo, profe, te va a preguntar cómo colocaríamos la patita al cuerpo. Entonces, ya abriendo, habiendo hecho la incisión en la parte de atrás, teniendo rellenito nuestro cuerpecito, vamos a introducir el cuellito dentro de su cabecita. Lo podemos pegar con un poquito de silicona o también podemos hacerle puntadita arriba, abajo, arriba, abajo y a largo. ¿Sí? Las alitas, buscamos su distancia. ¿Sí? De acuerdo al cuellito. ¿Sí? Cada uno en su ladito. Y esto es lo que le va a dar estabilidad a nuestro patico, a nuestra patica. ¿Sí? La podemos pegar también con hilito. Le podemos colocar un toquecito de silicona como para que ella se quede quietica y poder pegarla con mayor facilidad. ¿Sí? Y así quedaría nuestro proyecto. Mira, espectacular. Recuerden que si llegaron tardecito, ahora en la noche y mañana se repite para que puedan ver también la elaboración de la cabeza y todo lo que hicimos en la primera parte del día de hoy, profe. Agradecerte por habernos acompañado. Un proyecto muy lindo y divertido. Gracias por compartir. Gracias, Jazz. Muy amable por invitarme a tu programa. A ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden estar atentos a través de nuestros canales, a través de toda la red social. Yo soy Jazz Schuller. Recuerden trabajar como siempre, con amor, honestidad y respeto. Y nos vemos en un próximo episodio aquí en Aprende y Venda, en el mundo maravilloso de las manualidades. Chao. 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 Chao.